quieto Juan mire pues ahí ya queda pan 3,2,1 grabando y dijimos charlando ah si, vaya si, vaya tu vea por favor que alguien nos explique donde van esas patitas porque estas bichas tienen 3 horas están intentando ponerlas y no pueden así es ahí, ahí, ahí ah, école, école ya lo metido allí vea en esta bichas así está, así está, así está también de este lado vea vea, ahí en uno vestido en esta bota allí como no lo podemos amarrar entonces traigo un poquito de pita lo voy a amarrar y quedo ya listo vea école, école, école bichas hasta que sacaron la pata de lodo ¿Usted como no ayuda dijo a la Sandra? pero yo no sabía como iban a ser volados en casados allí esta la Yolanda puso el equivocado siempre no le lleve el equivocado atrás iba es que allá no llega y no allí lo había puesto y no funciona pues no, no usted lo ha puesto malo porque el de la Sandra si funciona ah sí ya va a ver bien cabalito queda póngalo usted es que cabal bien no hombre si cabalito queda no no aquí está mal metido no no es mal metido el volado queda así porque hay mucha presión mal cogido está bueno pues no es entonces nosotros hicimos casi una muralla hicimos ayer ay hombre Juan ay hombre Juan así de ¿y por qué no ayuda? en vez de que está ahí hablando y no mira que estoy yendo yo si suelta desde la calle ¿y con que lo puede Sandra? solo ese vamos a meter y no es que no lo vamos a hacer al de vuelta aquí va y por que no lo ponen el otro codo de adelante no lo puede 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 aquí no aquí allí no va ah pero este porqué va así ah pero ya no me acuerdo por favor este aquí quizás pero no se y no así lo estábamos poniendo pasando ajá pero como no quiere es que este voladito solo tiene que buscar forma porqué yo no me daba para enchutarlo aquí yo no lo arreglé pero ya no me lo arreglé no me lo arreglé no me lo arreglé por favor quítale un chunche sí por favor denle chance y dale con lo mismo y no se estábamos haciendo que se espere que voy a ver que estoy diciendo no ve abajo lo voy a poner no le encaja no me lo arreglé no me lo arreglé y lo amarramos allá ya estuvo ya llegamos a jugar mire ve estas voladitas no quiero verlo verlo estas voladitas no eran para ponerlas allí a las cabales y que eso es eso es no tiene que sacar no pero si no era así y lo puse así así pero si lo puse le eché es que eso no le da mire ve es que cuando ya dijo ay guante como tiene ayuda así giradito vaya allá giradito ajá va a ver bien ahorita que está aquí no ya ves es que no dijo la Sandra la Natalia todo el volado gira ve esto está queriendo sacar pues si pero no gira el de abajo también no lo hagas de negro agarre école y que no va a faltar algo más es que creo que va a faltar una pieza creo que va a faltar una pieza pero ya no había volado ay ese ya no lo pude no no eso no va a ir porque ahí donde estaba a las cabales así es mire Sandra cae de hielo y que fuye pues Sandra cuando ya no yo ya no ya no ya no ya no mire hay así es así es con la bicha vaya a ver qué costaba hacer eso de un principio tiene que estar unos tubitos chiquitillos ahí que vayan casados en ese codito no no pues no la chamarriada que le va a pegar no no ando en las piedras por los zapatos que ellos te va a tronar la nariz voy a ir a chepe va va me decía animal va 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 porque yo le voy a dar a chepe a esto según yo se me encanta dar bien que le va a ayudar a chepe a que le va a ayudar a chepe de 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 separado todo esto vamos a meter unas dos estacas sembradas ahí vaymón no pero se puede meter estacas así y bajar el lazo y como que están allá en medio como uno aquí otra por aquí para que en espacios más cortos este es un poquitillo de agua también vaya vamos le esté el volado de ese creo que ya lo vamos a poner para terminar aquí darle para allá como sí vaya entonces verdad dijo que la muchachita la este vamos a hacer otro juegacillo voy a utilizar lo que mandó la vez pasado carnal ahí como se llama este yo creo que ahorita le entendí como es volado creo yo pero vaya tú vaya entonces este lo vamos a hacer en pareja aquí vale chonga si le van a dar bichas contra bichos o bicho aquí ves librando pellejo estamos y aquí librando pellejo cada quien rasca su propia cueva este un ejemplo pero siempre verdad psp solamente que lo baje así como está ahorita puede meter uno en medio permítanme 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 vaya entonces vamos a comenzar esto lo vamos a hacer como cuando hay un torneo este va uno contra todos si ejemplo si vos pasas ahorita peligrosamente te que te toque otra vez que es lo más seguro va vamos quien quiere pasar primero uno contra todos usted le puede tocar hasta tres veces que desde aquí va no porque aquí va o sea no 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 2 en 2 primero y después va se va a quedar uno ahorita me alegra yo porque josevi va a arrasar todas el que el que diga el número más cerca se queda va del 1 al 100 más cerca más cerca al 100 no más cerca del número que acabo de poner yo aquí tú 35 tú 50 42 el número que ve todavía puesto aquí es el 87 y 88 dios 87 por eso es que se le acercara más a este número vaya comencemos le puede vaya la cosa es le van a dar de allá de 2 en 2 cerrala botales verdad Sandra va a tener que buscar el rojo por favor y saca el agua y tira y deja que va pero no va yo lo quiero alegría como están ahí va va ve cuando cuando vengan allí como sea la sangre que esté cojando sí o más no sáquenle más la guacalada sáquenle ¿tú? con la arena hay que utilizarla? ¿bues? ¿tú? ¡Volver! ¡Mira! ¿y? ¿Quién es que no podéis dar de aquí para allá? ¡ajejejeje! ¡メga! ¡jajaja! como quieras vaya démosle pues ¿Quien va a pasar primero? Yo no sé. Los bichos tienen en la jeta, ponen ustedes. ¿Quieren rígados con piedras o pedras de tijeras? ¿Quien pasa primero? Los jugadores así que el que vaya a pasar ahora va a salir en el agua encima. Ah, también. Usted está tirando pero cuando la toca a usted, cuáles es que va. Cabal. ¿Van a parar ustedes o pedras de pedras de tijeras con los bichos? ¡No! Vaya, miren. La cosa va a ser así, pilas. Se van a venir aquí, bajo. Ajá. Aquí están, digo, están seis chibolas. Las tienen que sacar, pero no a lo terco. ¡Van, hey! Con la trompa. No las tienen que sacar, así que a lo terco. No, que una por una. Pero con la boca. ¿Así bien? ¿Va a presar el guacal? ¿Cuántas cada uno? 3 cada uno. Si los dos se ponen a volar el riatai, va, pilas. ¿Así se puede? Como sea. Como sea. Ah, como sea. Nomás que los dos van a estar ahí, no creo que van a estar así de cómodos. ¿Y luego? Se le metió el agua a esta pesa. ¿Y luego? Luego, están tres cosillas aquí, ¿verdad? Son tres cada uno, tres tiros. Pues se la raya yo, porque de aquí para allá. Cabal. ¿Van? 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 Son tres tiros. ¿Y si fallaste? Ya pelaste. Yo no voy a poner. ¿Y la gatera existe? Nomás que no puedes ir. Ah, le voy a dar suave, porque el otro las puede meter y va. ¿Van? Porque si vos me enganchas una. ¿En cuándo tenemos que enganchar? En la que caiga. En la que caiga. Si vos enganchas una y juegan otra, Juan ha ganado. Pues si vos lo engancha más rápido. Pues ya que quedan empates. Ahí lo que va a hacer es agarrar una de un color y el otro de otro color para que no va. ¿Llega? ¿Comencemos? ¿La tirada de aquí? Ajá. ¿Llega? Yo lo voy a usar de ahora. ¿Aquí? ¿Sin tocar lazo o después de tocar lazo con las nalgas? Con las nalgas que tenemos nosotros. No, sin tocar, sin tocar, te guardes. Yo le pregunto porque con estas nalgas que tenemos nosotros. ¿Ponete aquí, pues? No, no, no se puede. A ver si. Después nosotros levantamos un poquito. No, porque hay ventaja. Mira. Mira esta raíz que está aquí. Llega. Llega. ¡Pero pin! Ya me voy a encasquetar. ¡Tres! ¡Llevar tiempo, pues! Pues si, como van juntos. ¡Anda! No, hombre. ¡Bien! ¡Pero mire! Después le va a tocar a ella, hombre. ¡Así ve! ¡Así ve! ¡Apúrese! 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 ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Apúrese! 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 ¡Ya tu, ya tu! ¡Ya tu, ya tu! ¡Ya aves! ¡Ya me enterajé! ¡Eey! La madieras! ¡Bien la madieras! ¡No! ¡Yo la quiero mañar! Pero igual ya y me tiene. Uno, tiene ganancias. ya lo estaban hasta bien ordenadita apúrele ¿y por qué le habló a la de usted pues? ¿no va bien mañana? sobrelo ¿por qué? porque no se gana así ¿qué dice? ¿qué dice? pero yo no ganaba ahorita si es el lugar con dos que me estaba jugando a vos para hacer que no esté pendiente ¡pula! pate 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 ¡cuáles te metes la paleta de piedra! ¡no! si metes otra ganas ganó Juan porque lo hizo más rápido metió dos pero lo hizo más rápido por eso se necesita ¿va? que ya lo ganaba si metía otra ahorita el desmenado pasó a Juancho porque lo hizo más rápido eso es lo que yo les dije de hoy así que pilas es que así como ya lo hubiera ganado he hecho las tres pero como quedaron empates ganó Juan porque lo hizo más rápido ¡lo he hecho yo! ¿no fue solo una metió? ¿cuáles solo una metió? ¡ah! pues sí, ¿verdad? una no me metí ¡ah! pues sí, ajá yo pensé que dos he metido Juancho también ¡ah! pues sí, ganó Manteco yo pues no me quedé no, no ahora sí me quedé así como hace rato entonces ganaba el que hacía más viejo ¡ah! no, no, yo pensé que Juancho había enganchado la única manera que el hielo podía ganar es que me tiran las tres aunque yo le he metido una así entendido no, no, no un ejemplo ajá por eso, ajá cuando haya empate va a ganar quien quien lo haga yo hecho más rápido ajá pues era algo separado de hielo que yo las tres las agarre juntas y por eso la gran nube ¡vámosle! ¡que nada le sirvió! ¡caman! ¡caman! la que pasa hasta la manera de ir agarrando dos por una porque si la agarran las tres van a manejar llegan 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 ¡oh! mira que de lazo que de aire tiene que ver como que haga robo llegan ¡vámosle las pelotitas! procuren no tocar el lazo ¡vámosle las pelotitas! las pelotas, pelotas, pelotas este Juancho ni siquiera tocó el agua y el hielo ahí está no parece que ella... jajaja 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 el hielo va a volver va a pasar no, no va a pasar ¿tiene que volver a pasar? los fue de nosotros tres dos ¡uno! uno no sabe ¡llega! Jajaja ¿porque el chaje? ¿porque el chaje? ¿porque el chaje? ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Quitarte! ¡Quitarte! ¡Ay! ¡Ya lo! ¡La otra la metieron, Juan! ¡Ven! ¡Apúrenle! ¡Una! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si metes dos ganas! y así así o no si ya perdió vaya vaya a más no voy a armar yo no voy a armar yo este guacho venga con contra natalia usted esto ustedes todavía tienen la oportunidad porque si ahorita la vital voy a los arreglos aquellos dos ya están clasificados a la semi no en la final en la semi con el ganador de ustedes dos balas andra va y hay ahí en semis en semis ustedes están en ser uno de ustedes todo avanzada la gran final no 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 a la final no la está esperando el ganador de ellos para semi a la semifinal y se va a discutir con la simón ahorita estábamos en cuartos 3 2 apúrese natalia 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 por el amor de cristo natalia natalia no tira para bueno si meten los tres eliminadas tales de sólo 1 2 y meten los tres tiene que meter y vaya juanchón versus la yolanda para el ganador y usted va a llevar a la final no estaba hasta la lala para que cuando no va en la próxima ronda el es que el detalle es allá el último agarrón pero también tiene que ser rapidez a porque si empata como ahorita va eso le favorece también tiene que ser rap y el representante de los hombres chelo la vida que le dio una gran lección 3 2 1 llega 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 12 12 13 14 15 15 16 16 y las pilas por eso le dije yo que no iba para 3 a como que rápido más 3 2 1 ya abajo 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 todos los volados lleva abajo 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 Hay solo que nos han repetido a tres. Ay, solamente, Sandra, solamente. ¿Quién es de los tres? Le gana a Chepe. ¿Quién es de Rafa? Ay, chula. Ya estuvo. Dale, dale. ¡Huevos! Mira, está bonito, nos rollo, ¿eh? ¡Huevos! Mira, mira. El otro lo hubiera tirado. Está fuerte, si lo hubiera calco. Ajá. Bien, San Pablo, los tres. Vaya. ¿Alguien más? Yo me ralio una pata. Yolanda con Juancho. Otra vez, Juan. Le duelen. Yo ando curtido ya, chico. ¿Michal? ¿Michal? ¿Ven, arreglamos aquí, ven? Sí, las andan a todos los palos, yo voy a ver encima. Sí, usted. Con las nalgas, con las nalgas, sí. Muy lejos nos está, pa. No, Juan, no entra ahí. No, no entra ya. Así que queda ya, como tú. Es el último, ya. Ay, la he toda raspada. Sí, cuatro veces, más va pasando el cepillo aquí. Ah, no. Ah, no, no. Yo, como para que pase ahí. Enciendo. Mire yo, como que era de apique. Mira yo, ya estoy en la mano. Ajá. es que usted con las unas rodillas mira cómo enterró las rodillas como que es una esposa ¿qué dices? dale pues hielo a él que tiene los hielos los codos Sandra, suba ese que está rango no, el otro que le da es el primero que vamos a pasar rapidito y es el último vaya, ahorita se vamos a ver de aquí en frente de aquí en frente de aquí en frente vale ya lo quita ahí se lo van a pasar llevando así es, tiro yo con el hielo me ganó estaba contento ya no iba a volver a la pardada llega espera, espera que voy a descansar si no aguanto los codos madre 3 2 1 llega todos los panos lleva detrás verla oye, si la... ¿dónde me estás churriando? ya estuvo, Chepen ahí tiene que tomar la paciencia uno uno ¿y para qué los agarraste? pero todos mal vea jaja vale, pues no pensaste uuuuuy si no, pues vaya ya te la perdió yiii si que mete se ganó hueva jajaja 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 muy agolotado llegó jajaja 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 jajaja